...de los hechos más importantes del mundo. Farideh Raful. Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde. Fabricio Gómez Mazara. Las mujeres ahora tienen que ser de todo. Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, debatiendo temas de actualidad, ofreciendo consejos de interés, todo servido de forma amena. Sin tacones ni corbatas, sin jefes ni secretarias. De lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, por la nota. Conoce de todo. Pinturas tropical, tu futuro pinta bien. Lo que siempre has soñado ya lo puedes obtener. Pinturas tropical es el color que te pone a valer. Lo que tanto te imaginas ya lo puedes tener. Ya sabemos por qué la gente lo está pintando todo. Por cada dos galones de pinturas tropical, recibes un boleto con el que puedes ganar un carro Renault Fluence, una jifeta Renault Góleos, gasolina por un año, compras por un año, electrodomésticos y premios en efectivo. Definitivamente tu futuro pinta bien con pinturas tropical. Más detalles en la prensa. Te invitamos a ser parte de... Panel de Cocina Dominicana. Talleres con chefs nacionales e internacionales. Charlas y banquetes. Recomendaciones gastronómicas. Degustaciones de restaurantes y vinos. Copa culinaria de las Américas. Cena de gala. Certificaciones de chef. ¡Unidos por nuestra gastronomía! 30 y 31 de octubre de 2014. Hotel Embassy Suites by Hill. Silver Sun Gallet. Información 809-621-3336. Boletas a la venta en web a tickets. Así que te esperamos... ...en Hostelería Food Fest 2014. Factor Verde, un programa donde analizamos paso a paso la situación ecológica, ambiental y turística de nuestro país. Así como el desarrollo sostenible de la vida en nuestro planeta. De la mano de Carmen Ligia Barceló y Luis Toral y Dario. Cada domingo a las 10 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo. ¡Ay, pero tú tienes que ir donde una divina buenísima que yo tengo! Marta se llama. Esa sí sabe lo que va a pasar. Mira, me predijo lo del ciclón. Me dijo la comida que le iba a gustar a mi marido. Me dijo que el dólar iba a subir y subió. Que iba a bajar y bajó. Esa sí que todo lo sabe. Martica, pero esa la conozco yo. Lo único que ella hace es oír la nota. Conoce de todo en La Nota. Desde noticias y comentarios hasta variedades. Sintonizanos 95.7 FM. La vida cotidiana y las tareas domésticas nos unen a todos con un nuevo título. Gerentes del hogar. Eso con limón y bicarbonato tiene. Padres e hijos tienen ese reto. Las tareas del hogar hay que simplificarlas. De lunes a viernes te invitamos a compartir con Nereida Castillo, Javier Noguera, Virginia Pérez y un panel de expertos los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día. Cocina Simple, consejos y vida familiar en La Vida Simple Radio. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Por la nota 95.7. Conoce de todo. Cada día de 8 a 9 de la noche tienes una cita con los doctores Hilda, Félix Escaño y Doctora G en Salud en Línea. Un espacio diseñado por un equipo de profesionales de la salud con la misión de educar, orientar y responder a las inquietudes de sus oyentes. Salud en Línea, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, por la nota 95.7. Conoce de todo. Escuchas la nota 95.7. Esto no tiene nombre. 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 Libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar. Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la placa daría lo que fuera. Por un beso de la placa daría lo que fuera. Por un beso de la placa daría lo que fuera. Aunque solo uno fuera. Coge mis sábanas blancas como dice la canción. Recordando las caricias que me brinda el primer día. Y enloquezco de ganas de dormir a su ladito. Porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Por un beso de la placa. Por un beso de la placa. Por un beso de la placa yo daría lo que fuera. Por un beso de la placa. Por un beso de la placa. Aunque solo uno fuera. 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 Aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, Aunque solo uno fuera 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 Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre La vida a veces es tan breve Tan completa que un minuto Cuando me dejo y tú te dejas Va más a prisa Y dura mucho La vida a veces es más rica Nos convida a los dos juntos A su palacio entre semana O los domingos A dar tumbo La vida entonces ya se cuenta Por unidades de amor tuyo Tan diminutas que se olvidan En lo feliz Y en lo confuso La vida a veces es tan poco Ni tan intensa si es tu gusto Hasta el dolor que tú me haces Da otro sentido La sed del mundo Y aquí de nuevo ya es nosotros Desde el extremo más inmundo Porque quererse es un abismo Y es un abismo Y me dejo La vida a veces es tan breve Y tan completa que un minuto Aunque me dejo y tú te dejas Va más a prisa Y dura mucho La vida a veces es más rica Y nos convida a los dos juntos A su palacio entre semana Todos van nunca más a dar tumbo La vida entonces ya se cuenta Por unidades de amor tuyo Tan diminutas que se olvidan En lo feliz Y en lo confuso La vida a veces es tan poco Y tan intensa si es tu gusto Hasta el dolor que tú me haces Da otro sentido Segundo La vida luego ya es nosotros Hasta el extremo más inmundo Porque quererse es un castigo Y es un abismo Y también es un abismo Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Los sábados a partir de las 8 de la mañana Un equipo de veteranos periodistas Hablan a la franca Para que inicies el sábado Con las principales informaciones Entrevistas de sumo interés Con informaciones de buena fuente Nelson Marrero, Raisa Félix Y Germán Marte Ellos te hablan a la franca De 8 a 10 de la mañana Por La Nota Conoce de todo Contacto Social Un programa hecho por profesionales del periodismo Para servir a la sociedad dominicana Contacto Social Cada domingo de 9 a 10 de la mañana Con Contacto Social Una revista semanal de noticias, análisis y comentarios Con los periodistas Luis García, Wilkin de la Cruz Adikail Peña y Solangi Santana Con Contacto Social Cada domingo de 9 a 10 de la mañana Por La Nota 95.7 Conoce de todo La vida cotidiana Y las tareas domésticas Nos unen a todos Como un nuevo título Gerentes del hogar Eso con limón y bicarbonato tiene Padres e hijos tienen ese reto Las tareas del hogar Hay que simplificarlas De lunes a viernes Te invitamos a compartir Con Nereida Castillo Javier Noguera Virginia Pérez Y un panel de expertos Los temas que te ayudan A hacer más simple Tu día a día Cocina Simple Consejos y vida familiar En La Vida Simple Radio De lunes a viernes De 10 a 11 de la mañana Por La Nota 95.7 Conoce de todo Factor Verde Un programa donde analizamos Paso a paso La situación ecológica Ambiental y turística De nuestro país Así como el desarrollo Sostenible De la vida en nuestro planeta De la mano de Carmen Ligia Barceló Y Luis Toral y Dario Cada domingo A las 10 de la mañana Por La Nota 95.7 Conoce de todo Interesantes puntos de vista Opiniones firmes Y contundentes Claudia Castaños Jorge Mancebo Tratan todo lo concerniente Al ámbito jurídico legal Magazine Jurídico Cada sábado De 10 de la mañana A 12 del mediodía Magazine Jurídico Por La Nota 95.7 Conoce de todo Continuamos informando Sobre las iniciativas Del gobierno Para dotar De la debida documentación A las personas Que habitan En nuestro territorio Hoy tenemos un caso Un poco diferente Porque se trata De alguien que Nació en el país Adelante Explíquenos su situación Buenos días Si, yo nací aquí Pero soy hijo de extranjeros Y ahora mismo No tengo documento De ningún país Nunca he ido a hacer Ninguna diligencia ¿Qué debo hacer? No te preocupes Tu caso tiene solución Está contemplado En la ley 169-14 La llamada Ley de naturalización Lo primero Que debes hacer Es solicitar Tu inscripción En el libro De nacimiento De extranjeros Antes del 28 de octubre Puedes hacerlo En el ministerio De interior O en cualquier oficina De las oficinas Que se han establecido En las gobernaciones Provinciales En aquellos casos En que el solicitante Sea un menor Deberá ir acompañado Por uno de sus padres ¿Y puedo ir Aunque no tenga papeles? Sí Aunque no los tengas Pero es muy importante Que lo hagas Antes del 28 de octubre Una vez hayas solicitado El registro Tienes 30 días Para completar La documentación Deberás presentar Uno de los siguientes Documentos Que prueben Que naciste en el país Una constancia De nacimiento En un hospital O centro de salud Dominicano O la declaración jurada Antenotario De la partera O un acta notarial Jurada por 7 testigos Dominicanos O la declaración jurada De familiares dominicanos De que usted Nació en el país Entonces tengo que presentar Uno de esos documentos Antes del 28 de octubre Exacto Cualquiera de esos Cuatro documentos Servirá Y recuerda que el proceso Es gratuito Y seguro para ti Porque tener tus documentos En orden Es el primer paso Para vivir con más seguridad Y más derechos Ministerio de Interior Y Policía Gobierno De la República Dominicana Oye Lista Milk Quiere montarte Por la compra De cuatro empaques De leche Lista Milk Un litro Participas para ganar Un Jeep Gran Chiroqui 2014 Recorta la tapa Y el logo de Rica De los cuatro empaques Introducelos En un sobre Con tus datos Depositalos En las urnas De la promoción Ubicadas En los colmados Supermercados Y en nuestros camiones Repartidores Y ya estás participando Móntate así de fácil Con Lista Milk Porque la vida Es rica Macorix From Premium Desde 1899 Te invita a Hallows Even Un Halloween Costume Party Único Con Michael Woods Jack Novak And the house music superstar Henrik Moillo Viernes veinticuatro de octubre Puerto de San Susi Diez de la noche Hallows Even Boletas a la venta En tiendas La Sirena Supermercados Polia Ticket Express Y en tuboleta Punto com Punto veo Invita Macorix From Premium Desde 1899 El exceso de consumo de alcohol Perjudica la salud En Orange El doble está por todos lados Activa un pospago Prepago O internet Orange Y recibes El doble del plan Para hablar con todo el mundo En Orange Todos los fines de semana Por 12 meses Los sábados A partir de las 8 de la mañana Un equipo de veteranos periodistas Hablan a la franca Para que inicies el sábado Con las principales informaciones Entrevistas de su Sumo interés Con informaciones De buena fuente Nelson Marrero Raisa Félix Y Germán Marte Ellos Te hablan a la franca De 8 a 10 de la mañana Por la nota Conoce de todo Sigamos disfrutando de Esto no Tiene nombre Esto no Tiene nombre Muy buenas tardes Una Diecinueve minutos Así arranca el puje De la tarde Esto no tiene nombre Roberto Cavada Miralba Ruiz Un servidor Para hacerles Compañía Después de Ese estupendo programa Del señor Freites Y sus Aliados Y después de escuchar También ese maravilloso tema Que oíamos de María Dolores Pradera Y el tenor José Carreras Pero de cosas bonitas Tenemos desgraciadamente Que pasar a cosas Un poquito más Tristes Porque desde La muerte de los niños En el hospital Robert Rey Cabral De allá para acá Han venido sucediéndose Cosas que Bueno ya no son tan anecdóticas Por decirlo de alguna manera Como bueno El caso del procurador Que si Feliz Bautista Pero de repente Entre ayer y hoy O entre esta semana Estos últimos días de la semana Pues empiezan a aparecer Cosas que Que no dejan de sorprendernos Primero fue el caso de Najayo Un grupo armado Pretende liberar A otro grupo Que está dentro de la cárcel de Najayo Y se cobra la vida Bueno pues de presos De De policías Pero al mismo tiempo Pasaba lo mismo En la cárcel de la Victoria Donde también asesinaban Con un arma Que antes había entrado Dentro de la cárcel A otro A otro preso Pues Por venganza Hoy esta mañana Veíamos en Muchísimos medios Digitales Pues el Intento de secuestro Por parte de un grupo armado A un empresario Venezolano Que venía a cobrar Una deuda De dos punto y pico Millones de dólares Pues a una entidad bancaria De Del país Y estaba siendo Prácticamente Secuestrado Por un montón De De personas De no ser Porque la policía Llegó Y evitó eso Y detuvo A esas personas Que se estaban haciendo Pasar por policías Y que no había Ninguno de ellos Que era policía Pero también En rueda de prensa Anunciaba El señor Vichara Que torres De la energía Eléctrica Habían estado Siendo Saboteadas Para cortar El suministro De energía Eléctrica Un alto Suministro De la energía Eléctrica Y ayer La noticia Era También El tema Del asunto Del Metro Con esta persona Que bueno Pues todavía No ha aparecido Y que se supone Pues era Un intento De suicidio O no se descarta Ninguna posibilidad De atentarlo ¿Qué es lo que nos está pasando? El caso de Najayo El caso de la victoria Hoy el caso Del secuestro De esa persona Lo de las torres de luz Que anuncia Vichara Y ayer El asunto Del metro Habrá casos De estos Que están Que son aislados Serán casos Independientes Todos ellos Tiene algo Algo que ver ¿Qué nos está Pasando? O sea Las autoridades Están Haciendo algo Muy buenos días Muy buenas tardes Don Roberto Muy bien Muy bien Sí Analizando los casitos Con los que nos desayunamos hoy Y tirando un poquito Del hilo Hacia los de atrás Sí El caso de Najayo El caso de la victoria El caso Del intento De secuestro Hoy del empresario Este Venezolano Un hotel De la capital Ayer El atentado A las torres De electricidad El atentado Y ayer Lo del metro ¿Tú crees En las casualidades? ¿Eh? ¿Tú crees En las casualidades? Yo estoy que Yo estoy que no creo En nada Ya Tú no crees En las casualidades No, no Para nada Yo soy un conspirador nato Sí Yo soy conspirador nato Nada es casual Esto se está haciendo Para disipar Algún De la atención No Y para desestabilizar Y para Desviar la atención No Porque Pero para desestabilizar Para desestabilizar Sí O sea Sigan jugando con fuego Que lo mío Es al duro y sin guantes No sé quién lo dice Pero alguien debe decirlo Lo mío Algunos Porque tú empiezas a ver Y tú dices Bueno No, pero ¿Quién va a estar detrás de esto? Las torres eléctricas Están muy fuertes Óyeme Entonces tú empiezas a ver No, pero ¿Quién puede estar De lo de Najayo? Detrás de lo de Najayo Ah, los narcotraficantes El sicariato No sé qué Bueno Esa puede ser la parte Vista, ¿no? Detrás de lo de las torres ¿Quién puede estar? Oh, la gente Que está afectada A los empresarios Por Punta Catalina No sé qué Ah, que entonces Para modificar Vamos a tirar con eso Eso era de los grandes atentados Que cometía La agrupación terrorista Grapo En España Y otra política No, y Sendero Luminoso En Perú Atacaban las torres eléctricas Yo recuerdo que el sistema Era tirar perchas Sí, claro Se tiraban perchas Con el explosivo La colgaba de los cables La percha se deslizaba Y hasta la torre Y en la torre Pues la volaban Así es O sea, para mí Nada es fortuito ¿Quién está detrás? No sé El cerebro detrás De esa parte Lo del metro también También O del metro será un enfermo Bueno, hay quien alega Que puede ser una persona Con alguna enfermedad mental Si fuera una persona Con una enfermedad mental Y lo hubiese hecho De esa manera Ya alguien Lo hubiese entregado Para salvarlo Porque él está quemado En alguna clínica Lo están tratando En algún lugar Lo están tratando Porque él está quemado Entonces Tú no puedes dejar Morir A un quemado Y mucho menos Enfermo mental Por Preservarle la vida Por una locura Que cometió O sea, especulando No es enfermo mental Yo me cuesta trabajo Porque Bien planificado Puede haber estado Marihuanao Puede estar Pericao Pero no sé O sea, que ahora ya Las protestas No van a ser Dentro de la UAS No, 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 no Con eso no quiero Inculpar en nada A los alumnos de la UAS Sino que Los sitios normales Donde se producían Este tipo De protestas Este desencadenante De protesta social Eran dentro de De la UAS Es el escenario No, de hecho Ayer una persona Me decía No, una de las teorías Es que el hombre El muchacho El muchacho Iba para la UAS Como queriendo decir Era una cabeza caliente Iba para allá Con un galón de gasolina Para darle candela a la UAS No, pero no había Convocatoria Nada Esto está tranquilo Quiero decirle a un señor Que está ahí Una cosa Que no le falta el pelo Esa es la doña Estamos hablando con la doña Que nos trae el café Le dije que le llevara café Al muchacho Que está ahí Y a la UAS Que produce La UAS Como está mi vida Todo bien Bien No quieres opinar De estos temas Lo tuyo es Sony Mira, pues En verdad Hay que tomárselo en serio Hay que tomárselo en serio Porque El horno no está para bollitos El horno no está para pastelitos Decía mi abuela Porque en Cuba Bollitos ya tenía otra connotación Pero Hay que Yo creo que hay que Luchar los espacios Defender los espacios Los liderazgos Las discrepancias Y disidencias Con altura Y a la época Esa de Volar Torre De De la época De Grapo Y de De Eta Y de Eta Sendero Luminoso Eso pasó Pasó Entonces Bueno, pero también pasó La época de cortar Las calles Por una protesta De De carros públicos Y todo sitio Sin embargo También se hace Todavía se hace Bueno, pero Eso es anedótico Al lado de esto Es anedótico Claro Y tú no crees que Un chivito jartejo Lo que hicieron allí En la 27 el otro día Al lado de esto Al lado de esto Y tú no crees que Esto puede ser Si, salvando también Las distancias De que no digo Que sean ellos Ni nada Pero no puede ser Como más de lo mismo Que ya Esto no funciona Vamos a dar otro paso Esto no funciona Vamos a dar otro paso Y ya Los partidos políticos Pero hasta ¿Hasta qué punto? Hacer una revolución Y tumbar a Danilo No sé Porque ¿Qué estamos buscando Con esto? Nadie reivindica nada Nadie reivindica nada Nadie dice nada Desestabilizar el gobierno ¿Para qué? Para descentralizarlo Desenfocarlo De lo que son Sus prioridades Su política Bajarle el nivel De popularidad Porque no sepa Cómo reaccionar A este tipo de cosas Ante tipo de cosas Que implique tomar medidas Yo creo Que esa no es la vía Porque ante el desorden Cualquier medida Que usted tome Aún sea drástica Y dolorosa Va a tener el respaldo De la mayoría Va a tener O al menos De los que manejan La opinión pública Nadie quiere Un país desestabilizado Nadie quiere tener Temor de montarse En un metro Nadie quiere estar Sin electricidad En su casa Porque le tumben Unos malditos Unas torres Nadie quiere Estar inseguro Porque Bloqueen el tráfico En la 27 de febrero Y así Nadie quiere vivir En esas zozobras Entonces Si a eso Es que están Combinando al presidente A que tome Medidas extraordinarias Ante esos malhechores ¿Hacen falta Esas medidas extraordinarias? Sí, claro Yo creo que sí Pero desde ya Desde ya O sea El que empieza a relajar Dale para allá Fuá Duro Duro Pero entre los márgenes De la ley No, no Y de la democracia Así la cosa La justicia Te lo lleva a la justicia Pero primero Primero En ese proceso En ese proceso No para nada Pero en ese proceso De usted detenerlo De usted detenerlo Usted sabe que nadie Lo apresan con facilidad Se resiste Hay resistencia Y en esa resistencia Usted le da Dos o tres chuchazos En cuero En pelota Lleno de agua Y lo lleva a la plaza De la bandera Y le da Con un cable Eléctrico De esos mismos Pelado 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 No Que tenga Pelado Y usted le da Fuá Fuá Ya Ya Y entonces aparece Ah cocho Apareció Los derechos humanos Aparecen Nos ponen una demanda En la CDI Y usted vuelve A limpiarse con ella Como estamos Si Porque esa es otra cosa Salió de nuevo Lo de la CDI Ahora dicen Que fue que La cancillería No entregó a tiempo Los documentos Para que Para que no nos pasara eso Para que no nos pasara O sea Espera 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 Que me moleste El comentario ahora Porque Ese es un proceso Que venía de tiempo Se estaría culpando A la administración De El canciller Que hoy velamos En En nuestro país Está como fuerte Sacar el tema Está fuerte Sacar el tema Ahora Publicado en un periódico Inculpando a un hombre Que ya estaba enfermo Pero Se dice O sea No se sabe todavía Si es real o no Pero se dice Que pudiese ser Que nosotros no hicimos Los trámites Que teníamos que hacer Para que eso no nos pasara Está publicado O sea Que eso nos pasó Por una falta de diligencia De diligencia Yo no lo puedo creer Sí claro De política exterior Creo que aquí fue En el programa En el periódico El día Donde se publicó hoy Es así O sea Nosotros tenemos Esa sentencia Porque no se hicieron Las diligencias Que había que hacer Sí Una serie de documentos Para explicarle Porque en verdad Suena rarísimo Que la Corte Interamericana De los Derechos Humanos Falle Por un caso Del año 99-2000 Del gobierno de Lionel Hipólito Y sobre todo Cuando ya se han tomado Medidas Que se están aplicando Medidas que solucionan eso Medidas que Se han tomado De mutuo acuerdo Con el gobierno haitiano Con la comunidad internacional Que han sido El resultado Pero esto hay que cerrarlo No Pero es una barbaridad Es una barbaridad Súmalo a eso Toda la situación En los hospitales La vaina Los niños muertos Nadie responde Lo de la seguridad social La seguridad social Que ayer nos hablaban Es para coger miedo Y irse No hay una isla Que uno pueda conquistar Ya no se estila eso Ustedes que nos conquistaron A nosotros Es que ya los gallegos No somos lo que éramos Tampoco Claro No, no En aquel momento Ustedes se merecían eso Aquellos eran dos bandidos grandes No, no, no Era divertido En aquel momento Ahora ya no Ustedes no son nada divertidos ¿A qué vamos a venir aquí? ¿A conquistar? ¿Qué? ¿A buscarnos un problema? ¿A vosotros? A buscarnos nosotros un problema ¿Tú viste cómo estamos En España ahora mismo? Sí, están como No, no, no ¿Para qué? A venir aquí Hay sus casos de corrupción también Todos Vamos a venir aquí A buscar más Ustedes fueron los que nos trajeron Eso para acá La corrupción Aquí los indios no sabían de eso Viejo No Atué y eso Estaban guarachando Ustedes no estarían descubiertos todavía No sabrían ni dónde estaban Ajá Y nos hace falta Si estamos más perdidos Que Lola Aún en pleno siglo XXI Es que ustedes no supieron Administrar la conquista También Exacto Es una falta de gestión también Es una falta de gestión Pendejo Cosa que no tiene nombre Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre Continuamos informando Sobre las iniciativas del gobierno Para dotar de la debida documentación A las personas que habitan En nuestro territorio Hoy tenemos un caso Un poco diferente Porque se trata De alguien que nació en el país Adelante Explíquenos su situación Buenos días Si, yo nací aquí Pero soy hijo de extranjeros Y ahora mismo No tengo documento De ningún país Nunca he ido a hacer Ninguna diligencia ¿Qué debo hacer? No te preocupes Tu caso tiene solución Está contemplado En la ley 169-14 La llamada Ley de naturalización Lo primero que debes hacer Es solicitar tu inscripción En el libro De nacimiento De extranjeros Antes del 28 de octubre Puedes hacerlo En el ministerio De interior O en cualquier oficina De las oficinas Que se han establecido En las gobernaciones provinciales En aquellos casos En que el solicitante Sea un menor Deberá ir acompañado Por uno de sus padres ¿Y puedo ir Aunque no tenga papeles? Sí Aunque no los tengas Pero es muy importante Que lo hagas Antes del 28 de octubre Una vez hayas solicitado El registro Tienes 30 días Para completar La documentación Deberás presentar Uno de los siguientes Documentos Que prueben Que naciste en el país Una constancia De nacimiento En un hospital O centro de salud Dominicano O la declaración Jurada Antenotario De la partera O un acta notarial Jurada por 7 testigos Dominicanos O la declaración Jurada De familiares Dominicanos De que usted Nació en el país Entonces tengo que Presentar uno de esos Documentos Antes del 28 de octubre Exacto Cualquiera de esos Cuatro documentos Servirá Y recuerda Que el proceso Es gratuito Y seguro Para ti Porque Tener tus documentos En orden Es el primer paso Para vivir Con más seguridad Y más derechos Ministerio de Interior Y Policía Gobierno De la República Dominicana Emily Tours Lanza sus ofertas De Navidad Y fin de año Insisten Insisten Que hay que viajar Han diseñado Una excursión Espectacular Con salida El 29 de diciembre Para pasar Fin de año Usted sabe Donde Usted sabe Donde En Río De janeiro De janeiro Como una fiesta Única Donde se reúnen Cada año Más de 2 millones De personas En Copacabana A experimentar El espectáculo De fuegos artificiales Más grande Del mundo Y si a esta experiencia Le agregamos La visita A las Cataratas Del Iguazú El primer día Del año Y finalizamos Este maravilloso Viaje En Buenos Aires Que usted me dice La verdad Es que Es un tour Que no nos podemos perder En Navidad Y fin de año Hay que viajar Emily Tours Santiago y Santo Domingo Síguelos en Instagram Twitter Y Facebook Los sábados A partir de las 8 de la mañana Un equipo de veteranos periodistas Hablan a la franga Para que inicies el sábado Con las principales informaciones Entrevistas de sumo interés Con informaciones De buena fuente Nelson Marrero Raisa Félix Y Germán Marte Ellos te hablan a la franca De 8 a 10 de la mañana Por la nota Conoce de todo La vida cotidiana Y las tareas domésticas Nos unen a todos Con un nuevo título Gerentes del hogar Eso con limón Y bicarbonato tiene Padres e hijos Tienen ese reto Las tareas del hogar Hay que simplificarlas De lunes a viernes Te invitamos a compartir Con Nereida Castillo Javier Noguera Virginia Pérez Y un panel de expertos Los temas que te ayudan A hacer más simple Tu día a día Cocina Simple Consejos y vida familiar En La Vida Simple Radio De lunes a viernes De 10 a 11 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo Contacto Social Un programa hecho Por profesionales Del periodismo Para servir a la sociedad Dominicana Contacto Social Cada domingo De 9 a 10 de la mañana Con Contacto Social Una revista semanal De noticias Análisis Y comentarios Con los periodistas Luis García Wilkin de la Cruz Adikail Peña Y Solangy Santana Con Contacto Social Cada domingo De 9 a 10 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo Interesantes puntos de vista Opiniones firmes Y contundentes Claudia Castaños Jorge Mancebo Tratan todo lo concerniente Al ámbito jurídico legal Magazine Jurídico Cada sábado De 10 de la mañana A 12 del mediodía Magazine Jurídico Por la nota 95.7 Conoce de todo Factor Verde Un programa Donde analizamos Paso a paso La situación ecológica Ambiental Y turística De nuestro país Así como El desarrollo sostenible De la vida En nuestro planeta De la mano De Carmen Ligia Barceló Y Luis Toral y Dario Cada domingo A las 10 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo Los sábados A partir de las 8 de la mañana Un equipo de veteranos periodistas Hablan a la franca Para que inicies el sábado Con las principales informaciones Entrevistas de sumo interés Con informaciones de buena fuente Nelson Marrero Raiza Félix Y Germán Marte Ellos Te hablan a la franca De 8 a 10 de la mañana Por la nota Conoce de todo La vida cotidiana Y las tareas domésticas Nos unen a todos Como un nuevo título Gerentes del hogar Eso con limón Y bicarbonato tiene Padres e hijos Tienen ese reto Las tareas del hogar Hay que simplificarlas De lunes a viernes Te invitamos a compartir Con Nereida Castillo Javier Noguera Virginia Pérez Y un panel de expertos Los temas que te ayudan A hacer más simple Tu día a día Cocina simple Consejos y vida familiar En La Vida Simple Radio De lunes a viernes De 10 a 11 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo Contacto Social Un programa hecho Por profesionales Del periodismo Para servir a la sociedad Dominicana Contacto Social Cada domingo De 9 a 10 de la mañana Con Contacto Social Una revista semanal De noticias Análisis Y comentarios Con los periodistas Luis García Wilkin de la Cruz Adikail Peña Y Solangi Santana Contacto Social Cada domingo De 9 a 10 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo Sigamos disfrutando de Esto no Tiene nombre Esto no Tiene nombre Una 38 minutos De la tarde Si le dieran La oportunidad A una amplia mayoría De los votantes Dominicanos El 65% Votaría para Relegir Al presidente Danilo Medina De acuerdo A una reciente Encuesta nacional Realizada por la firma Greenberg Kingland Rosner Para Diario Libre Publicada Hoy en Primera Plana Cerca de dos tercios De los encuestados Afirman Que votarían Por la reelección Del presidente Medina Con el 56% Afirmando que votarían Firmemente Por Medina Menos de un tercio Alrededor del 22% Afirman Que votarían Por otro El apoyo A la potencial Reelección De Medina Se observa A través De las líneas Partidarias Incluso una mayoría El 51% De los que votaron Por Hipólito Mejía En las elecciones Del 2012 Dicen Que votarían Para reelegir A Danilo Medina No, no Espera Repíteme Esa última línea El 51% De los que votó Por Hipólito Mejía El 51% De los que votó Por Hipólito Mejía Que fue cuánto Más o menos Recuerdamos cifras de eso No, acuérdate Pero 51% Es la mitad Bueno, un millón y pico De gente Un millón y pico Por Hipólito votaron Dos millones y pico Votaron más gente Por Hipólito Que por Danilo O sea que Un millón y pico De personas De los que votó Por Hipólito Votaría Por la reelección De Danilo Y por Danilo votaron Por Danilo votaron Dos millones y pico O sea que ahora tendría Un millón de votos más Más Tres millones y pico De votos Por eso el 65% Ey Ey El chicharro no es carne Pónganse para la cosa Bueno pues esta encuesta Fue publicada hoy Por diario Votos de PRDistas Porque el voto de Hipólito Son votos duro Del PRD Duro del PRD La encuesta nacional Fue ejecutada Del 12 al 16 de octubre Y fue diseñada Y analizada Por Greenberg Kimland Rosner Research Una firma internacional De encuestas Con base en Washington D.C. Con oficinas En todo el mundo Incluyendo Una oficina En la región Latinoamericana En Buenos Aires Argentina 846 Dominicanos adultos Fueron encuestados El margen de error De la muestra Al azar Es más menos 3.4% Con un intervalo De confianza De 95% La pregunta Si Danilo Medina Pudiera convertir Competir Por la reelección En el 2016 ¿Usted votaría Para que fuera Re elegido O votaría Para dar chance A otro candidato? 65% Por Danilo 32% Por otro Candidato Ahora hay cosas Que me preocupa Por ejemplo De los temas Que la gente Considera Que está Mejorando En el país Y que yo creo Que uno Cuando va a votar Y dice Yo voy a reelegir A Danilo Por esto Por esto Y por esto Bueno Lo más significativo En el tema Educación La gente dice Que el 92% De las personas Dice que ha mejorado En el tema De salud El 50% Ese me parece Un poquito Sin embargo Oye Las paradojas De la vida Las paradojas El 82% De las personas Consultadas Dice Que el tema De la corrupción Ha empeorado Sin embargo Quieren la reelección De Danilo La delincuencia El 82% Ha empeorado Sin embargo Quieren la reelección De Danilo El costo De la vida El 76% De la encuestada Dice que ha empeorado Y sin embargo Quieren la reelección De Danilo Y como ¿Cuál es la lectura Que tú le das a eso? Vamos a ver Si lo extrapolamos A decir Bueno Quizá este Sea mejor Que los que puedan No Que al final Que al final Que al final La opinión pública Y la gente Lamentablemente Y los pueblos Y las conciencias Y todo Valora No es que se compren Es que Es que Se dejan llevar Por lo primario Y evidente Más que por lo esencial ¿Por qué El nivel de aprobación Del 92% De educación Bueno Es real La cantidad de escuelas Es real Ahí están Ha habido Más escuelas Eso y en la Ahora Eso no quiere decir La lucha Contra el analfabetismo Ahora Eso no quiere decir Que tengamos una mejor educación No Estamos Estamos por la etapa De las mejores aulas Y tener más aulas Pero no tenemos mejor educación Y eso Eso es suficiente Para tú reelegir a una persona Porque construye aulas No Espérate Pero de La salud Que el 50% Dice que va bien Pero en qué sentido Usted valora Que va bien ¿Dónde va? ¿Cuánto es? Porque cambiaron al ministro ¿Cuánto? El 50% De los encuestados No Pero entonces Tiene la percepción De que él tomó medidas Entonces Esa pincelada Ya fue una medida Y eso inclina la balanza De un lado Exacto Entonces Danilo Debería tomar esto Con pinzas Yo sé que deben estar Hoy todos Riendose Felices El propio Danilo Todos De risita Pero eso No es la verdad Plena Es cierto Que Lamentablemente También El momento Del voto En cualquier proceso Electoral Es un hecho Compulsivo Más Que Un voto Racionado Es verdad Eso Lo demás Tú estás diciendo Finamente Que la gente No tiene conciencia De voto De voto Pero nada Vicky Para nada Tú cuando vas a votar Pienzas Voto popular O que me va a conseguir Un trabajito Tú vas a votar Tú no te acuerdas De los cuatro años Para atrás Que hizo ese partido Dejó de hacer No es que no lo haga La gente Porque Pobre Es que es un instinto Y por eso la campaña Y por eso Mensaje subliminal Y por eso Te enamoran Con una musiquita Y tú al final Te quedas con eso Y con eso Vas y votas Y por lo que te prometió La noche anterior O los tres días antes Lamentablemente Es así Claro Pesa Lo que tú has visto Tampoco Hay cosas que influyen Por supuesto Pero la gran masa Es Entre la fundita Para comprarte el voto Con el estómago Y La reacción emotiva Compulsiva Para votar ¿Juntos? Y ya No hay un voto razonado Para nada Viejo Si hubiera un voto razonado Entonces influiría La corrupción Influiría La delincuencia Influiría La salud Porque yo te digo Una cosa Perfecto Yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Que bien Lo de educación Y todo eso Pero Si uno analiza De verdad Esa información Si usted reduce Los niveles De corrupción En el país Usted sabe Cuantas cosas Más se pudieran hacer Para que haya Mucho más Respaldo Y apreciación De la gente De educación De la salud De la alimentación Del costo De la vida Si usted redujera La corrupción Gubernamental En el Estado ¿Y tú crees Que la gente Es consciente De eso? No, pero por eso No es consciente De nada No es consciente De nada Vamos a ver Que opina La gente 65% Dice Esta encuestadora Estadounidense Con sede En varios países Y en América Latina En Buenos Aires Que hoy publica Diario Libre En primera plana La encuestadora Greenberg Quinlan Rosner Research 65% De los encuestados Votaría Para reelegir A Danilo Medina Que no se puede Relegir Pero además El 65% Pero el 60% Dice Que estaría dispuesto A apoyar La reforma A la constitución Para reelegir A Danilo El 60% De la gente Porque además Te voy a decir una cosa La única manera De producirse La reelección Es que eso vaya La constitución Y vaya a referéndum No es una Voy a convocar Una modificación No, no Tú averiguaste bien Es así No, no, no Eso levantan la mano Ahí en el congreso No, no puede No, es que además Lo prohíbe la constitución No puede Vamos a llamar A un abogado Constitucionalista Para modificar Para modificar La constitución En el tema De la reelección Ok Hay que someterlo A un referéndum Popular Entonces Si el 60% Dice que está de acuerdo En reformar la constitución Ya Danilo Pero tú sabes Lo que implica Un referéndum popular Ahora mismo Con la gente La mitad de cédula La mitad Con la otra cédula Poner en marcha Toda esa maquinaria Publicitaria Para unos apoyar Una cosa Otros estar en contra Ahora no Lo que no te parece Ya que ahorita Estábamos especulando Y a Ricardo No le gusta mucho eso El lunes No, en estos días Hubo declaraciones Del presidente De la Junta Central Electoral Diciendo Que el tema De la reelección No estaba Dentro de los temas Para las elecciones Del 2016 No, tiene que ser antes Tiene que ser antes ¿Usted qué opina? Buenas tardes Bienvenido a la radio El tema hay que discutir Lo antes No, claro Pendejo Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Entra en contacto Con nuestros estudios 809-541-0957 Y desde el interior Sin cargos 1-809-200-0957 Cuando quieras entrar en contacto con nuestros estudios Marca el 809-541-0957 Y desde el interior sin cargos 1-809-200-0957 Esta es la nota Conoce de todo Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Entra en contacto con nuestros estudios 809-541-0957 y desde el interior sin cargos 1-8-0-9-200-0-9-5-7 Queremos escucharte ahora. La nota conoce de todo. Reventándose los teléfonos las líneas telefónicas 65% a prueba, reelección de Danilo Medina ¿Qué dice? Yo estoy anonadada con todo con los 65% con los 50% las cifras andan locas Pero tú sumaste, aquí nos hicimos un cálculo matemático de que se llevaría un millón de votos de gente que votó por Hipólito que es un voto duro del PRD se los llevaría a Danilo para sumarse a los votos que ya tiene, más los que se habrá ganado no solamente de Hipólito, sino de algún otro Ah, no, pero una locura ¿Usted qué opina? Buenas tardes Buenas tardes ¿Se equivocó la encuesta de Diario Libre o no? No, mira que lo que pasa es esa encuesta yo la leo como una vulgar mentira ¡Oh! Sí, porque todos sabemos que aquí la educación habla la salud dime dónde acaba usted inteligente y conoce el pueblo ya en este país ¿La salud en este país ha mejorado? No, para nada Entonces eso es una encuesta que para mí yo la leo como una vulgar mentira y sobre que Daniel, que lo del PRD tú no puedes leerlo así, Pinky porque son 800 muestras que escogieron ¿Tú me entiendes? No es significativo No es significativo Yo no lo creo porque en las últimas elecciones el PRD ha quedado por debajo del PRD Es correcto En partido unitario ¿Tú me entiendes? Entonces eso no lo leo así, Pinky que tú eres una persona inteligente Son 800 muestras que escogieron ahí y no se han ido a la masa verdadera de ese partido que lo dieron a sangre Pero como quiera se dice que el 50% de los que votaron por Danilo aunque no estamos hablando de que la encuesta sea pues más verídica o menos verídica sino ateniéndonos a lo que dice la encuesta cada uno piensa la encuesta lo que le da la gana dice que el 50% de los que votaron por Hipólito votarían ahora por Danilo pues es una es como para pensárselo ¿Usted qué opina? Buenas tardes Bueno, yo opino que que el análisis que hizo acabada fue muy acertado en el sentido de que la encuesta refleja la imagen del presidente la imagen del presidente o sea, la imagen eso es una casa que de hecho son muy buenos cuidando la imagen se preocupa mucho por eso Sí La obra cumple de su gobierno en el tema de la educación Bueno, es una casa que está muy pintadita por fuera pero estructuralmente está de barata o sea, cuando tú te vas que la economía que es la delincuencia que es la corrupción que es la corrupción oye, la corrupción está a esos niveles quiere decir que los aspectos estructurales no están presentes y por ende es algo que dijo acabada esa esa percepción puede variar muy fácilmente muy fácilmente Gracias, muy amable ¿Usted qué opina? Buenas tardes Sí, buenas tardes Ey, ¿cómo está usted? Bienvenido Gracias, gracias más bien que un loco Como debe de ser como corresponde Saludo a su hijo Gracias, gracias ellos él está por aquí un día él no quiere hablar pero dígale que él hable que opine Sí, sí yo le he dicho que opinen que se manifiesten en los medios porque son estudiantes de término que siempre vienen por aquí ellos estudian medicina siempre están juntos y comentan mucho entre ellos yo le he dicho que ellos tengan la oportunidad de participar Saludame a Miralba Miralba le escucha y ha puesto una cara romántica Muy buenas, ¿cómo estamos? Bien, bien Usted nos va a explicar eso de los votos que se van Yo quisiera que ustedes me permitieran ante todo felicitar al paladín de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana al doctor Domínguez Brito que hoy está a cumpleaños ¡Ay! ¡Aplausos! En serio ¡Ay! ¡Pues felicidades a Francisco! El pueblo ya el pueblo lo proclamó paladín de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana ¿Y usted vio el regalo de cumpleaños que les dieron los diputados? ¿Cómo? El regalo de cumpleaños que le guardaron los diputados del PLD ¿A Domínguez Brito? ¡Ay, sí! No sabía ¿Usted no sabe cuál fue? No Pues déjeme decirle ahora mismo cuál fue El regalo que le guardaron los diputados del PLD a Domínguez Brito el día de hoy en su cumpleaños como usted bien comparte con nosotros es que 50 de ellos junto con algunos de las fuerzas aliadas van a someter una resolución para investigarlo Ese fue el regalo Martínez Brito Ese fue el regalo Por eso es que él necesita el apoyo y el consenso del pueblo porque yo lo he nombrado el paladín de la lucha contra la democracia en la República Dominicana Las fuerzas que representan a Leónel Fernández a Feli Bautista y a todo ese grupo de corruptos que hay ahí quieren destruir destruir el único aliento de honestidad que se está presentando ahora y eso necesita el apoyo y el consenso de los medios y de cada uno de nosotros para que eso no suceda ahora ellos no pueden destituirlo yo entiendo que si ellos quieren destituirlo ya tienen que hablar con Danilo Medina y Danilo Medina parece que no está en eso déjelo ahí alo buenas tardes buenas tardes Roberto y también al resto del equipo el tema viene entrando como en consonancia con lo que está pasando en los últimos tiempos en la sociedad dominicana el presidente Danilo Medina ha dicho que no va nosotros estamos ya remontándonos a los tiempos del doctor Balaguer cuando decía que no iba y se creaba como esa aura alrededor pero lo que también yo viendo la encuesta y analizando yo me la creo en cierta forma porque un sector aquí de la población dominicana vota por Hipólito Mejía a pesar de que Hipólito Mejía técnicamente a la salida del 2004 era un muerto político ya no tenía ninguna oportunidad de decir que ese señor regresaría pero la gestión de Leónel Fernández fue tan fallida en ese último periodo en ese último en ese último trayecto desde su periodo que levantó de nuevo el fenómeno de llegó papá y cuando se levanta este personaje de nuevo de llegó papá mediático que hasta provocó un susto que se gastaron más de 5 mil millones de pesos en una compañía para que no ganara y uno se pone ahora a pensar de que las declaraciones que dio el presidente Fernández la semana pasada él dijo que ya él tiene el uniforme puesto y que está calentando en el bullpen que está ya en el bullpen calentando el brazo y hay un sector aquí que tiene una tasa de rechazo vamos a decir leónel fernández tiene su tasa de rechazo tan alta que parece que los que votaron por hipólito no queremos o no quieren que vuelva otra vez leónel fernández entonces preferiblemente van a votar por danilo aunque danilo diga que no va para que leónel fernández no ganen porque ya el asunto está no es PLD PRD perdidores no es PLD PLD dentro del mismo partido sí alo buenas tardes bienvenido a la radio súbele eso también gracias buenas tardes cabada mirarlo ahí saludos muy buenas realmente la al momento de la encuestadora ir al campo a hacer el levantamiento quizá los números le daban eso ahora yo creo que hay al menos dos formas de manipular la respuesta de la gente una es haciendo una encuesta en un laboratorio y variar unos números y otra que podría ser este caso que la gente conteste por emoción porque ve que este presidente ha mostrado una actitud más humilde y ha pedido en algunas presiones de la gente de la población como es el caso del 4% sin embargo el hecho de que se esté asignando un 4% a la educación no significa que eso sea lo bueno porque no hacemos nada con darle un 4% a la educación cuando para construir aulas cuando la salud se le invierte menos de un 1,5% no hacemos nada con un niño supuestamente educado que creo que no puede aprender ningún niño estando enfermo lo otro es con respecto a si la mitad de los PRDistas votarían por Danilo Medina el PRDista está sin dirección está como un barco a la deriva y cuando tú no encuentras de qué asirte pues te pega de lo que encuentres más próximo lamentablemente el PLD Danilo Medina Leonel Fernández no tienen oposición los PRDistas están como una abeja sin reina que se posan en el primer panal que encuentran esa es la realidad Madre mía Aló Buenas tardes Roberto Ey Eduardo Dios le bendiga Eduardo Amén Amén Oye a mí me apena mucho que en el público dominicano no existe el voto inteligente ¿No existe? El voto inteligente Aquí la gente vota por lo que le den por las emociones por lo que le conviene personalmente no por lo que le convenga al país ni por el fortalecimiento de las instituciones Aquí la gente vámonos con este porque tiene una carita más bonita o porque tiene una propuesta o una imagen menos mala que los otros que el desgaste que la cosa y vamos a seguir en lo mismo una constitución que se aprobó con un pacto para evitar un asunto de las elecciones y porque los numeritos me están dando ahora vamos a ver si lo cambiamos para quedarnos chupando la teta porque es gobernar por gobernar no gobernar para servir hubo un lema de un partido que decía servir al partido para servir al pueblo y yo creo que eso habrá que ver que se habrá limpiado déjelo ahí última llamada buenas tardes pero lo están aplicando están sirviendo al partido para servirse del pueblo lo están aplicando entiendan bien aló buenas sí buenas tardes cómo están todos ahí más bien que un loco cuente usted no tranquilo viendo tantas cosas traje que están pasando en este país y veamos que lo que estamos es un jueguito de reelección y de puertas y el país está en un problema no sé si que le están echando una pata de jabón al sancocho de Danilo Medina para desestabilizar pero en realidad ustedes se ponen a analizar como uno de los analistas que son ustedes esto anda mal han atentado en dos cárceles la victoria primero eso se ha pasado el percibido la de la victoria pero también ocurrió ahí junto con la Jai usted me entiende lo del maestro entonces hay también yo creo que aquí hay gente que votan y venden su voto pero yo te voy a decir la verdad los perdedistas verdaderos es un voto muy 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 duro y aquí la gente está jugando con eso ese partido pierde elecciones pierde elecciones y siempre saca dos millones de votos y algo y pierde y pierde y siempre saca esos votos entonces aquí lo que falta es un poquito de personas que están indecisos que no saben por quién van a votar que den un apoyito eso es lo que le ha pasado al PRD porque en realidad yo te puedo analizar el partido pierde elecciones y siempre saca dos millones y pico de votos eso yo no acababa déjalo ahí enseguida volvemos con esto no tiene nombre ¿te interesa invertir en el mercado de valores? en Parval puesto de bolsa contamos con un equipo especializado listo para brindarte la asesoría que necesitas por eso somos el primer puesto de bolsa autorizado en el país invierte con los primeros invierte a través de Parval puesto de bolsa porque la experiencia no se improvisa visítanos en parval.com.do y diversifica tus inversiones yo decidí vivir en un paraíso donde las cosas buenas siempre pasan en Playa Nueva Romana compartir con amigos y familiares en el mejor ambiente siempre pasa te lo digo yo Roberto Cabal ven a Playa Nueva Romana donde las cosas buenas siempre pasan llámanos para una visita asistida al teléfono 809-623-0869 o entra a nuestra web playanuevaromana.com financiamientos directos disponibles continuamos informando sobre las iniciativas del gobierno para dotar de la debida documentación a las personas que habitan en nuestro territorio hoy tenemos un caso un poco diferente porque se trata de alguien que nació en el país adelante explíquenos su situación buenos días si yo nací aquí pero soy hijo de extranjeros y ahora mismo no tengo documentos de ningún país nunca he ido a hacer ninguna diligencia ¿qué debo hacer? no te preocupes tu caso tiene solución está contemplado en la ley 169-14 la llamada ley de naturalización lo primero que debes hacer es solicitar tu inscripción en el libro de nacimiento de extranjeros antes del 28 de octubre puedes hacerlo en el ministerio de interior o en cualquier oficina de las oficinas que se han establecido en las gobernaciones provinciales en aquellos casos en que el solicitante sea un menor deberá ir acompañado por uno de sus padres ¿y puedo ir aunque no tenga papeles? sí aunque no los tengas pero es muy importante que lo hagas antes del 28 de octubre una vez hayas solicitado el registro tienes 30 días para completar la documentación deberás presentar uno de los siguientes documentos que prueben que naciste en el país una constancia de nacimiento en un hospital o centro de salud dominicano o la declaración jurada ante notario de la partera o un acta notarial jurada por 7 testigos dominicanos o la declaración jurada de familiares dominicanos de que usted nació en el país entonces tengo que presentar uno de esos documentos antes del 28 de octubre exacto cualquiera de esos cuatro documentos servirá y recuerda que el proceso es gratuito y seguro para ti porque tener tus documentos en orden es el primer paso para vivir con más seguridad y más derechos ministerio de interior y policía gobierno de la república dominicana brilla un rayito de sol grisol brilla un rayito de sol donde quiera que está grisol hay un rayito de sol se rompió la taza y ya el día terminó pero en la mesa de mi gente vive un rayito de sol con grisol siempre late un corazón con grisol brillo un rayito de sol brillo un rayito de sol crisol la salud de su gente en orange el doble está por todos lados activa un pospago prepago o internet orange y recibes el doble del plan para hablar con todo el mundo en orange todos los fines de semana por 12 meses majorites prom premium desde 1899 te invita a hallows even un halloween costume party único con michael wood jack novak and the house music superstar henry morillo viernes 24 de octubre puerto de san susí 10 de la noche hallows even boletas a la venta en tiendas la sirena supermercados polia ticket express y en tu boleta punto com punto veo invita macorix prom premium desde 1899 el exceso de consumo de alcohol perjudica la salud continuamos informando sobre las iniciativas del gobierno para dotar de la debida documentación a las personas que habitan en nuestro territorio hoy tenemos un caso un poco diferente porque se trata de alguien que nació en el país adelante explíquenos su situación buenos días si yo nací aquí pero soy hijo de extranjeros y ahora mismo no tengo documento de ningún país nunca he ido a hacer ninguna diligencia que debo hacer no te preocupes tu caso tiene solución está contemplado en la ley 169-14 la llamada ley de naturalización lo primero que debes hacer es solicitar tu inscripción en el libro de nacimiento de extranjeros antes del 28 de octubre puedes hacerlo en el ministerio de interior o en cualquier oficina de las oficinas que se han establecido en las gobernaciones provinciales en aquellos casos en que el solicitante sea un menor deberá ir acompañado por uno de sus padres y puedo ir aunque no tenga papeles sí aunque no los tengas pero es muy importante que lo hagas antes del 28 de octubre una vez hayas solicitado el registro tienes 30 días para completar la documentación deberás presentar uno de los siguientes documentos que prueben que naciste en el país una constancia de nacimiento en un hospital o centro de salud dominicano o la declaración jurada ante notario de la partera o un acta notarial jurada por 7 testigos dominicanos o la declaración jurada de familiares dominicanos de que usted nació en el país entonces tengo que presentar uno de esos documentos antes del 28 de octubre exacto cualquiera de esos cuatro documentos servirán y recuerda que el proceso es gratuito y seguro para ti porque tener tus documentos en orden es el primer paso para vivir con más seguridad y más derechos ministerio de interior y policía gobierno de la república dominicana sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre de la república de la república El pánico se apoderó ayer de los usuarios del Metro de Santo Domingo, cuando un hombre perpetró un atentado terrorista lanzando un artefacto inflamable en uno de los vagones provocando quemaduras a 11 personas, dos de ellas de gravedad. Además de los quemados, otras ocho personas fueron afectadas por inhalación de humos y recibieron golpes durante el atentado. El hecho ocurrió a las 8.30 de la mañana y de acuerdo al director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte Terrestre, Opret, Diandino Peña, el autor del hecho, quien no fue identificado, se colocó próximo a la cabina del conductor del Metro y avanzó rápidamente hacia el lado opuesto. Luego tomó su mochila, la incendió y la lanzó hacia un gabinete de uno de los vagones. Dijo que la seguridad del Metro actuó a la altura de los acontecimientos luego de producirse un conato de incendio. Sobre el Metro de Santo Domingo y la política de seguridad, se puede pensar en un cambio en la política de seguridad. Ecos de este atentado con el experto en seguridad, Daniel Pou, quien nos acompaña por la vía telefónica. Bienvenido, Daniel Pou, a Esto no tiene nombre. Muy buenas tardes, muchas gracias por darme la participación en su programa. Un placer saludarlos, Daniel. No, señor Cavada, ¿cómo se siente? Estamos más bien que un loco. ¿Usted ha visto algún loco que ha dicho que está mal todo? ¿Dice que está bien? No, los locos siempre están llenos de esperanza. Mire, la gente lo comentaba, qué bonito eso, los locos siempre están llenos de esperanza. Es verdad, se lo voy a copiar, doctor. Se lo facilito, no se preocupe. Ahora, no me cobre derecho que no tenemos dinero, hay dificultades. No, no, no se apure, hasta es mucho invento. Mire, usted que es un especialista, yo cada vez que hablo de seguridad me acuerdo de usted, hoy vi la encuesta de Diario Libre y cómo la gente con el tema de seguridad, bueno, valora que el 79% no ha mejorado en el gobierno de Danilo y eso que ha habido chequeos conjuntos de estos de policía con ejército, han puesto en todos lados. Ya eso usted lo ha hablado y lo ha explicado y ha dicho cuáles son. Ahora, la gente se siente como un poquito tensa con esto que pasó en el metro. Ahora le cayeron a tumbar unas torres de alta tensión de electricidad. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Bueno, lo primero que le voy a decir, señor Cavada, que se acaba de entregar la persona sospechosa de haber incendiado el vagón del metro. Buena noticia. Amén, gracias por esa... Sí, es una primicia que está en Twitter. El señor responde al nombre de Frankeli Orguín. ¿De? Frankeli Orguín. Frankeli. ¿Quién lo tuiteó, la policía? No, se ha entregado a través de Telemicro. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ya por lo menos ahí hay un aporte, ¿verdad? Para despejar las incógnitas. Ahora hay que ver cuáles son las motivaciones que lo llevaron a tomar una acción de esta naturaleza. ¿Usted cree que sea un demente? Mire, no creo que sea un demente. Habría que valorar muy bien qué tipo de persona es. Puede ser una persona exaltada, puede ser una persona que quiso plantear un desafío de alguna manera, una persona que quiere tener algún tipo de prestancia, como puede ser el integrante de alguna organización criminal que quería mostrar su valor, porque eso se estila en muchos, sobre todo, pero en grupos muy jóvenes de pandillas. El acto de hacer, la situación de cometer un acto desafiante a las autoridades para demostrar su capacidad de violencia y su valor. Esos son rituales muchas veces que se producen en pandillas. Ahora hay que ver, ya él ha entregado a las autoridades cuáles fueron los motivos que se acontecieron, porque en República Dominicana, de acciones de ese tipo, no se perpetran cotidianamente. Es cierto, es cierto. ¿Razones para que se tomen unas medidas extraordinarias en materia de seguridad ante lo que está ocurriendo, o es algo normal? Mire, yo creo que hoy en día todas las medidas de seguridad que se han implantado hay que irlas revisando, por muchísimos motivos. Primero, hay que en República Dominicana estar consciente de que el crimen organizado ha ido ganando terreno. Está disminuyendo la violencia cotidiana que se produce del pillaje, sobre todo, de esas acciones que han costado muchas vidas a la sociedad dominicana. Pero se necesita que vayamos más al elemento estructural, porque hay una serie de situaciones que se han presentado y que a la prensa incluso le han pasado un poco desapercibidas. Que son acciones que indican que los grandes carteles mexicanos y suramericanos han puesto en un punto de relevancia a la República Dominicana en su agenda. Se han producido operaciones conjuntas de carteles suramericanos y mexicanos para incluso a través de República Dominicana trasladar drogas a Europa. Lo mismo que se han hecho operaciones conjuntas entre República Dominicana y países de Sudamérica para llevar sustancias prohibidas a destinos europeos. Entonces, eso quiere decir que estamos en la agenda, uno, de los cárteles. Y eso quiere decir que los cárteles irán tratando de penetrar la sociedad dominicana en sus diferentes instancias. Una muestra de eso también, doctor, fue lo que ocurrió el viernes en Najayo. Puede ser una muestra. Hay suficientes indicios de que lo acontecido en Najayo tiene que ver con estructuras muy sólidas del crimen organizado. Las características del hecho, se sabe, ya no es algo que es innegable, que hubo una penetración del crimen organizado dentro de la cárcel. Acá aparecieron armas poderosas como revólveres mando dentro de la cárcel. Y eso quiere decir que hay algún tipo de planificación. Y también el uso desde afuera de armas de guerra de alto poder. Entonces, la República Dominicana tiene que ir tratando de enfocar su política de seguridad en dos sentidos. En detener la violencia que genera el pequeño delito, pero también tomar las previsiones necesarias para enfrentar los embates del crimen organizado. Es un desafío más que tiene la sociedad dominicana en su conjunto, porque esto no es tan solo una labor del gobierno. El gobierno tendrá que liderar las políticas, pero la sociedad completa nos tenemos que comprometer. Y sobre todo, un elemento que es importante es esta violencia estructural, que es lo que facilita la operatividad de las estructuras del crimen organizado en República Dominicana. Tenemos unos índices de violencia estructural que son el resultado de deformaciones que se han producido históricamente en nuestra sociedad y que apuntan a que la República Dominicana va a tener que hacer un cambio de su cultura ciudadana, va a tener que asumir elementos de políticas de paz para que la cotidianidad dominicana no sea tan violenta, no seamos un país tan agreste en lo que se refiere a las relaciones sociales e interpersonales. Pues muchísimas gracias, señor Daniel Pou, a quien hemos tenido vía telefónica, experto en seguridad por la información. Repetimos que el sospechoso del atentado ayer en el metro se entregó. Vamos a ver cómo transca todo. Gracias, Daniel Pou, en esto que sí tuvo nombre. Yo decidí vivir en un paraíso donde las cosas buenas siempre pasan, en Playa Nueva Romana. Ahora puedo contar con una propiedad a solo 50 minutos de la ciudad. Se lo digo yo, hochi santos. Ven a Playa Nueva Romana, donde las cosas buenas siempre pasan. Llámanos para una visita asistida al teléfono 809-623-0869 o entra a nuestra web playanuevaromana.com. Financiamientos directos disponibles. Continuamos informando sobre las iniciativas del gobierno para dotar de la debida documentación a las personas que habitan en nuestro territorio. Hoy tenemos un caso un poco diferente, porque se trata de alguien que nació en el país. Adelante, explíquenos su situación. Buenos días. Sí, yo nací aquí, pero soy hijo de extranjeros y ahora mismo no tengo documento de ningún país. Nunca he ido a hacer ninguna diligencia. ¿Qué debo hacer? No te preocupes. Tu caso tiene solución. Está contemplado en la Ley 169-14, la llamada Ley de Naturalización. Lo primero que debes hacer es solicitar tu inscripción en el libro de nacimiento de extranjeros antes del 28 de octubre. Puedes hacerlo en el Ministerio de Interior o en cualquier oficina de las oficinas que se han establecido en las gobernaciones provinciales. En aquellos casos en que el solicitante sea un menor, deberá ir acompañado por uno de sus padres. ¿Y puedo ir aunque no tenga papeles? Sí, aunque no los tengas, pero es muy importante que lo hagas antes del 28 de octubre. Una vez hayas solicitado el registro, tienes 30 días para completar la documentación. Deberás presentar uno de los siguientes documentos que prueben que naciste en el país. Una constancia de nacimiento en un hospital o centro de salud dominicano, o la declaración jurada ante notario de la partera, o un acta notarial jurada por siete testigos dominicanos, o la declaración jurada de familiares dominicanos de que usted nació en el país. Entonces tengo que presentar uno de esos documentos antes del 28 de octubre. Exacto. Cualquiera de esos cuatro documentos servirá. Y recuerda que el proceso es gratuito y seguro para ti, porque tener tus documentos en orden es el primer paso para vivir con más seguridad y más derechos. Ministerio de Interior y Policía. Gobierno de la República Dominicana. SIGAMOS DISFRUTANDO DE ESTO NO TIENE NOMBRE ESTO NO TIENE NOMBRE ORANGE PRESENTA FUERA DEL PATIO Amigos, la Asamblea General de las Naciones Unidas de la ONU pidió este martes una vez más a Estados Unidos el fin del embargo económico, financiero y comercial contra Cuba en un momento en que crece dentro del país el debate sobre si es eficiente precisamente el bloqueo económico y comercial contra la mayor de las Antillas. Solo dos votos en contra el de Estados Unidos e Israel, tres votos de abstención para la votación que se realizó hoy y 188 estados, si mal no recuerdo, 168 estados votaron a favor del levantamiento del bloqueo económico y comercial de Estados Unidos contra Cuba. Se produjo después de una locución del canciller cubano Bruno Rodríguez Padilla, quien enumeró los daños del bloqueo a la mayor de las Antillas durante estos años. El mundo dijo que no, 188 países, rectifico la cifra, 188 países votaron a favor del levantamiento del bloqueo, dos dijeron que no, Estados Unidos, Israel y tres países se abstuvieron. Las abstenciones de, bueno de, aquí no tengo ahora las abstenciones, pero los dos que votaron en contra Estados Unidos e Israel, los que se abstuvieron, Micronesia, Palau e Islas Marshall, siempre, siempre se abstienen por la presión de Estados Unidos. Y ya Israel sabemos cuál es su vínculo con Estados Unidos. Era la noticia Fuera del Patio. Orange presentó Fuera del Patio. Hola, soy el doble del boli. Yo soy con quien él cuenta para estar en dos lugares a la vez. Le cuido a su muchachito mientras él hace su programa, hago diligencias mientras él descansa y ese tipo de cosas. En fin, tener un doble es bien ventajoso. Y que conste, no es un lujo, tú quieres uno. Ve y busca el tuyo activando un plan pospago, prepago o Internet Orange para recibir el doble de tu plan por 12 meses. En Orange, el doble está por todos lados. Tu vida cambia con Orange. Para mí, el maridaje perfecto se da con un buen vino, una buena canción y una buena compañía. En el mes del vino del Super Pola podrás conocer el maridaje perfecto. Presentando tu tarjeta Siremas, al comprar 500 pesos en vinos, obtienes un sticker electrónico con el que puedes participar para ganar un viaje de 5 días para 2 personas a la región de La Rioja en España. Con visitas incluidas a las bodegas más prestigiosas de la zona. Y con 3 stickers, podrás obtener una invitación para 2 personas al Pola Wine Fest. Una experiencia única de maridaje. El 5 de noviembre en el Hotel JW Marriott. Super Pola, lo más fresco siempre. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Por hecho, es una experiencia única. Es una gran familia, se encuentra uno siempre con la gente que uno quiera aquí. Y siempre que tienen una clase nueva, un invento nuevo. Uno se siente bien. Yo lo hago muchísimo, para mí es chulísimo. No solamente el souvenir de la LAPS, el gimnasio es una forma de vida, un estilo de vida totalmente diferente. Yo busco salud, yo busco estar feliz, yo busco sentirme bien. Venga para acá, los invito. Conoce más aspiraciones en nuestra página web, clubbodyshop.com Los sábados, a partir de las 8 de la mañana, un equipo de veteranos periodistas hablan a la franca. Para que inicies el sábado con las principales informaciones. Entrevistas de sumo interés, con informaciones de buena fuente. Nelson Marrero, Raisa Félix y Germán Marte. Ellos te hablan a la franca. De 8 a 10 de la mañana, por La Nota. Conoce de todo. La vida cotidiana y las tareas domésticas nos unen a todos con un nuevo título. Gerentes del hogar. Eso con limón y bicarbonato tiene. Padres e hijos tienen ese reto. Las tareas del hogar, hay que simplificarlas. De lunes a viernes, te invitamos a compartir con Nereida Castillo, Javier Noguera, Virginia Pérez y un panel de expertos, los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día. Cocina Simple, consejos y vida familiar en La Vida Simple Radio. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Por La Nota 95.7. Conoce de todo. Contacto Social. Un programa hecho por profesionales del periodismo para servir a la sociedad dominicana. Contacto Social. Cada domingo de 9 a 10 de la mañana. Contacto Social. Una revista semanal de noticias, análisis y comentarios. Con los periodistas Luis García, Wilkin de la Cruz, Adikail Peña y Solangy Santana. Contacto Social. Cada domingo de 9 a 10 de la mañana. Por La Nota 95.7. Conoce de todo. Interesantes puntos de vista. Opiniones firmes y contundentes. Claudia Castaños, Jorge Mancebo, tratan todo lo concerniente al ámbito jurídico-legal. Magazine Jurídico. Cada sábado, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Magazine Jurídico. Por La Nota 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. El canciller dominicano Andrés Navarro descartó la salida del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dio a conocer la semana pasada una condena contra la nación por la violación de varios derechos en deportaciones efectuadas entre 1999 y 2000. Aunque distintos sectores han pedido al gobierno imitar a Venezuela y romper relaciones con la Corte, Navarro dijo a los periodistas que el país no tiene previsto tomar tal decisión. La República Dominicana, dice él, no ha ponderado, no tiene previsto salir de un organismo internacional por la actual coyuntura. Esto lo aclaró el funcionario tras presentar hoy en la Cancillería la Dirección General de Derechos Humanos un organismo creado, dijo, para fortalecer los aspectos de los derechos humanos en el país. No obstante, señaló que la República Dominicana no puede aceptar los términos del fallo. El gobierno dominicano rechazó la semana pasada dicha sentencia que calificó de extemporánea, sesgada e inoportuna. La Corte encontró culpable a la República Dominicana por violaciones a los derechos de identidad, igualdad ante la ley, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial a la familia, a la dignidad, así como una infracción a la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros. ¿Es coherente la postura de nuestro país al rechazar la sentencia y ser parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Le conviene a la República Dominicana salirse de este sistema? ¿Qué opina la audiencia? 809-541-0957 y 1809-200-0957 desde el interior, sin cargos. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Entra en contacto con nuestros estudios. 809-541-0957 y desde el interior, sin cargos, 1809-200-0957. Queremos escucharte ahora. La nota conoce de todo. Cuando quieras entrar en contacto con nuestros estudios, marca el 809-541-0957 y desde el interior, sin cargos, 1809-200-0957. Esta es la nota. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Entra en contacto con nuestros estudios. 809-541-0957 y desde el interior, sin cargos, 1809-200-0957. Queremos escucharte ahora. La nota conoce de todo. La nota conoce de todo. Son las 2.28 minutos de la tarde. ¿Usted qué opina? Buenas tardes. ¿Debe abandonar la República Dominicana, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Cuente usted. Sí, buenas tardes. Santiago le llamo. Ah, cuente. Mira, yo quería agregar algo sobre lo que está pasando en el país. Mira, al Procurador le mataron el pez. Le mataron un seguridad de su madre. Sí. Todo esto ha sido en horas. Sí. El atentado a la victoria. Sí. El atentado a Najalle. Ahí es lo extra. Y mira, yo de verdad, yo me siento mal porque tengo dos hijos y yo quisiera comer en el país. Porque eso sí es al Procurador que le están metiendo cucu prácticamente. Y si fuera tú, cabada, que hubiera hecho ese expediente, entonces. Bueno. ¿Eh? Ni me hable de eso. Aló, buenas tardes. 8-09-5-4-1-0-95-7 y 1-8-0-9-200-0-95-7. Desde cualquier punto del país sin cargos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya sabe. El canciller dice que no, que no debemos abandonar la Corte Interamericana. ¿Usted qué opina? Bienvenido a la radio. Buena, cabada. Sí, bien. Todo tranquilo. Todo bien. Yo creo que este es uno de los países que más se respetan los derechos humanos. Aquí conviven blancos, negros, rubios, pequeños, comen de una misma mesa. Todos somos iguales. Esto de los derechos humanos es que se vieron así preparadas. Ya. ¿Usted qué dice? Buenas tardes. Roberto, ¿cómo estás de nuevo? Te hablo, Eduardo. Cuéntame, Eduardo. Cuéntame, Eduardo. Oye, el valor más importante que tiene la civilización occidental son los derechos humanos. Eso es, desde mi punto de vista, lo más grande que hemos podido aportar a la cultura mundial. Ahora, ¿qué sucede? Si nos condenan es por algo. Nosotros hemos estado haciendo desde el Estado. No estoy hablando de la gente común. Es desde el Estado, con la vejadez que nos caracteriza. Hemos estado permitiendo que se hagan muchos disparates en materia de derechos humanos. Y el que diga que tenemos que salirnos de la jurisdicción de la Corte Interamericana de la Redes Humanas está hablando disparate. Porque, primero, nadie nos puso una pistola en la cabeza para nosotros adherirnos al sistema. Cuando tú, como Estado, te adhieres a un sistema de corte, tú voluntariamente cedes esa parte de la soberanía tuya para que puedan decidir eventualmente en contra o a favor tuyo en una ley. Porque, eso es igual que cuando tú vas a la justicia a demandar, si tu abogado es bueno y tú tienes también la razón, tú vas a ganar. Pero tú no puedes ir a un tribunal a que, si tienes ganancia de causa, felicitar al pueblo. Si no tienes ganancia de causa, no querer acatar la decisión. Hay que acatarla. Yo no estoy diciendo que el pueblo dominicano como pueblo se haya ganado esa decisión. Yo estoy hablando de que, tradicionalmente, nuestros gobernantes han hecho disparates fundamentales en cuanto a derechos humanos. Y eso no está en discusión, porque eso se ve que es palpable. Tenemos que apretarnos los pantalones y empezar a hacer las cosas bien desde ahora. Porque cada vez que hemos ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos han condenado. Porque lo hemos hecho mal. Esos no son los huesos dominicanos, son los huesos realmente que saben de esos valores universales. Gracias. Gracias, Eduardo. Algo, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Cabada, mira, es que aquí en este país se violan demasiado los derechos humanos. Poco, no, no, sentencias no han dado estado contra. Mira, yo tengo trabajadores que nos faltan en el trabajo. Porque nosotros tenemos la gracia de que vivamos en sitios privilegiados, en organizaciones. Bueno, pues yo tengo trabajadores que viven en barrios, que cuando vienen para el trabajo a las 7 de la mañana, la policía lo agarra y lo suelta al otro día. Eso es violar los derechos humanos a una persona, ¿o no? Claro, claro que sí. Entonces, en estos países se violan los derechos humanos a diario. Cuando tú vas al hospital a buscar salud y no te la dan, te están violando tus derechos también. Entonces, aquí la mano queremos agarrar que por la teada, ¿no? Poco, poca sentencia nos han invitado en contra de nosotros. Ya. ¿Usted qué dice? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Cabada. Cuente usted. Déjame ponerte a Cristóbal, Dios mío. Ah, dale. Sí, buenas. Cristóbal, ¿cómo está todo? Bien, bien, Cabada. ¿Y tú, cómo te sientes? Estamos más bien que un loco. Miralba. Miralba y Pinky te saludan también. Sí, buenas tardes. Muy buenas. Muy buenas. Ya, Miralba pudiera ser parte de su familia, Cristóbal. No, ¿por qué? Ah, bueno, no, por nada. El hombre es un poco raro, sí. No, el hombre, ya usted sabe. Es peculiar. Muchacho, mire, cuente usted. Yo considero, Cabada, que en realidad donde no nos quiere no hacemos falta. ¿Ahí? Porque yo lo que pienso es que más bien es una manipulación del organismo internacional para dejarnos este problema a nosotros. Y ellos lavarse la mano como pilatos. Entonces, yo creo que básicamente lo que tenemos que empoderarnos de nuestra bandera y hacer que nuestro país crezca. Y cuando podamos ayudar, entonces ayudaremos. Bien, bien dicho. Mire, y preciso, hijo de su padre. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la radio. Gracias, Cabada. Una vez más. Cuente usted. Bueno, ya me conoce. Hombre. Cuando yo oigo a alguno dominicano queriendo darle la razón a esa corte, me surge una pregunta. ¿Teníamos representantes en esa audiencia? Pero lo que se acaba de destapar esta mañana, que es lo que hablábamos a primera hora de la mañana, es que ahora va a resultar que nosotros, como los que metimos la pata, porque no presentamos todos los papeles que teníamos que presentar de defensa ante la corte para que no nos pasara lo que nos pasó. Entonces ya casi, casi al fin es mejor que nos demos cabezazos contra la pared nosotros mismos. Bueno, ya me... Aló, última llamada. Buenas tardes. Aló, buenas. O sea, que ni para defendernos somos buenos. Aló, buenas. Buenas tardes. Buenas. Sí. Aló, buenas. Aló. Sí. ¿Me escuchas? Sí. Sí, la escuchamos. Ah, bueno. Pues nada, esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Hola, soy el doble del boli. Yo soy con quien él cuenta para estar en dos lugares a la vez. Le cuido a su muchachito mientras él hace su programa, hago diligencias mientras él descansa y ese tipo de cosas. En fin, tener un doble es bien ventajoso. Y que conste, no es un lujo. Tú quieres uno. Ve y busca el tuyo activando un plan pospago, prepago o Internet Orange para recibir el doble de tu plan por 12 meses. En Orange, el doble está por todos lados. Tu vida cambia con Orange. Continuamos informando sobre las iniciativas del gobierno para dotar de la debida documentación a las personas que habitan en nuestro territorio. Hoy tenemos un caso un poco diferente, porque se trata de alguien que nació en el país. Adelante, explíquenos su situación. Buenos días. Sí, yo nací aquí, pero soy hijo de extranjeros y ahora mismo no tengo documento de ningún país. Nunca he ido a hacer ninguna diligencia. ¿Qué debo hacer? No te preocupes. Tu caso tiene solución. Está contemplado en la Ley 169-14, la llamada Ley de Naturalización. Lo primero que debes hacer es solicitar tu inscripción en el libro de nacimiento de extranjeros antes del 28 de octubre. Puedes hacerlo en el Ministerio de Interior o en cualquier oficina de las oficinas que se han establecido en las gobernaciones provinciales. En aquellos casos en que el solicitante sea un menor, deberá ir acompañado por uno de sus padres. ¿Y puedo ir aunque no tenga papeles? Sí, aunque no los tengas, pero es muy importante que lo hagas antes del 28 de octubre. Una vez hayas solicitado el registro, tienes 30 días para completar la documentación. Deberás presentar uno de los siguientes documentos que prueben que naciste en el país. Una constancia de nacimiento en un hospital o centro de salud dominicano, o la declaración jurada ante notario de la partera, o un acta notarial jurada por 7 testigos dominicanos, o la declaración jurada de familiares dominicanos de que usted nació en el país. Entonces tengo que presentar uno de esos documentos antes del 28 de octubre. Exacto. Cualquiera de esos cuatro documentos servirá. Y recuerda que el proceso es gratuito y seguro para ti. Porque tener tus documentos en orden es el primer paso para vivir con más seguridad y más derechos. Ministerio de Interior y Policía. Gobierno de la República Dominicana. Para mí, el maridaje perfecto se da con un buen vino, una buena canción y una buena compañía. En el mes del vino del Super Pola podrás conocer el maridaje perfecto. Presentando tu tarjeta Siremas, al comprar 500 pesos en vinos, obtienes un sticker electrónico con el que puedes participar para ganar un viaje de cinco días para dos personas a la región de La Rioja, en España. Con visitas incluidas a las bodegas más prestigiosas de la zona. Y con tres stickers, podrás obtener una invitación para dos personas al Pola Wine Fest. Una experiencia única de maridaje. El 5 de noviembre en el Hotel JW Marriott. Super Pola. Lo más fresco siempre. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Bueno, interrumpimos este espacio y el ritmo que llevaba. Deprimente, duro. Para poner música actual. A pesar mío, ¿no? Pero hay que poner lo que la gente oye. Nathaniel les tiene ahí en cue lo último de... Nicki Minaj, se llama, ¿no? Se llama Anaconda. Eso fue el tema que fue inspirado en La Chapa que Vibra, ¿no? Exactamente. Inspirado en La Chapa que Vibra. Para que vean que los dominicanos hacemos tendencia. La materialista es la madre. Y eso es lo que vamos a poner en este programa tan serio ahora. Sí, vamos a escuchar a Nicki Minaj con... ¿Cómo se llama? Anaconda. Bueno. A pesar mío, ¿no? Pero eso es lo que el pueblo quiere. Y si el pueblo quiere lucha, que luche Jack Veneno, ¿no? Dale. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... He can tell I ain't missin' no meals Come through and fuck him in my automobile Let him eat it with his grills He keep tellin' me to chill He keep tellin' me it's real That he love my sex appeal He keeps the heat on like I'm boney He wants something he can grab So I pull up in a jag And I hit him with a jab Like dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun My Anaconda don't My Anaconda don't My Anaconda don't Want none unless you got buns, hon Oh my gosh Look at her butt Oh my gosh Look at her butt Oh my gosh Look at her butt Look at her butt Look at her butt This dude named Michael Used to ride motorcycles Bigger than a tower I ain't talkin' bout Eiffel Real country-ass nigga Let me play with his rifle Pussy put his ass to sleep Now we callin' me NyQuil Now that bing, bing, bing I let him hit it Cause he slain Okay He twist my salad Like his name Romaine And when we done I make him Bonny Romaine I'm on some dumb shit Pop-pop-pop-pop Pot away What he say He can tell I ain't missin' no meals Come through and fuck him In my automobile Let him eat it with his grills Keep tellin' me to chill He keep tellin' me it's real That he love my sex appeal He keep saying he don't like I'm bonny He wants something he can grab So I pull up in the Jag May weather with a jab My anaconda Don't Give me up My anaconda Don't want none Unless you got buns, hon Oh my gosh Look at her butt Oh my gosh Look at her butt ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A ti cómo que te gusta todo eso? Pero lo estás contando con una pasión de cocina. Sí. Eso no se pregunte en radio. Eso no se pregunte en radio. Pero de que te voy a llevar comida buena, eso sí. Eso sí. Mejor lo respondemos así. Gabi, el desayuno, que es nuevo ahora, ¿en qué? Sí, sí, ¿verdad? Eso antes no estaba. Mira, Roberto, limpia, friega. Yo friego. Hace todo espectacular. Llega temprano. Mira, a las 5 de la mañana abre el local. Lo único que nosotros no hacemos es planchar los manteles y doblar las servilletas. Entonces ya eso yo me puedo encargar. Nosotros fregamos todo lo que quedó la noche anterior, le pasamos a la mesa, todo. Si nos da la llave, abrimos el local. Nos encanta desayunar juntos y todo. No, me imagino. Me imagino que a veces entra en chat a las 7 y media de la mañana y el señor dice, estoy en camino, vamos a desayunar a tal sitio, vamos. Hoy me engordió al antepinguiche. Hay uno que lo cierra. Ya fregaron. Hay uno que lo cierra y lo abre, que es don Alejandro. Que Alejandro Fernández W. Ah, sí. Porque él es fijo, porque en su casa no hacen comida, su esposa no sabe cocinar y entonces él tiene que recorrer a comida en la calle. Claro. A veces pega la gorra en la casa de los amigos y eso. No, pero deberíamos invitarlo a Ken, a Ken, para que conozca los desayunos. Porque también no le alcanza el dinero. Hombre, pobre. Pero entonces él va a las casas, le pega la gorra pinga y ahí nosotros lo invitamos a los lugares. Entonces lo vamos a invitar a Ken. Es una forma inteligente de vivir. ¿Qué hay en los desayunos de Ken? Ajá, sí, sí. Para él, ¿no? Yo te dije que era inteligente. Claro, Alejandro, inteligente. Fíjate, lo tiene todo loco aquí que él piensa que lo pagaron. Bueno, pero entonces a él vamos a tener que decirle que Ken tiene desayuno todos los días, desde las 7 de la mañana. Y mira, él le va a quedar cerca ahora porque él está abriendo una oficina, él como argentario, en la Torre Solazar, que está ahí en la Gustavo, cerca de ustedes, dos esquinas de ahí de ustedes. Caminando, pues. Caminando, él va, pues sí, porque tiene una barriga grande. Entonces él baja, camina, va a Ken, desayuna y vuelve para su oficina. Me parece perfecto. Es más, él te va solo a sugerir algo, que le hagan el delivery del desayuno a la oficina. Yo se lo hago. ¿Ya? ¿Cómo? Esa es una empresaria, como debe de ser. Claro que sí. Como debe de ser, se lo lleva allí. ¿Dónde haya clientes? Ahora, tiene que meterse con una muchacha, bien vestida, una cosa que se lo ponga, oye. No, pero ya te está pidiendo demasiado. Ya, está bien, está bien. Mira, en la especialidad del desayuno, ¿cuál es entonces? Una muchacha con un muchacho. Mira, en la especialidad del desayuno, uno que ha causado impacto es nuestros huevos horneados. Es una cazuela de huevos, de huevos horneados. Oye, la más, la más, oye. En el fondo, a medida que tú vas con el tenedor, vas cogiendo un bocadito y otro, va saliendo un poquito de espinaca, tiene un poco de dip de espinaca, tiene salchichas italianas, y todo esto calientito, combinado de un baguette caliente, queda excelente para empezar la mañana. Yo soy más, hay su croissant, hay todo. Sí, claro. Tenemos también lo que son croissants. Ahora que está de moda, y en realidad una buena moda, lo fit, lo saludable, tenemos muchos platos, en especial en el desayuno, que son proteicos. Tenemos claras de huevo. Claras de huevo. Tenemos avena. Hay granolas hechas en casa. O sea, nosotros hacemos nuestra propia granola. ¿Ah, sí? Y es riquísima. El chef se vuelve loco. Y hasta tenemos el proyecto de empezar a venderla, porque a la gente le ha encantado. Ah, excelente. Es un toque diferente. Es una buena idea. Es una granola fresca. Claro. Y con toquecitos, nosotros como hablamos de lo latino y lo caribeño, utilizamos la macadamia, el coco, y obviamente la granola. Entonces lo mezclamos en un sirop de agave. Y eso, wow, de verdad. Claro, tienen que ir, tienen que venir. ¿Y si quisiéramos ir a cenar? Para cenar, vamos a ver. Un buen plato para ir a cenar. Vamos a cenar el equipito, te vamos a recomendar tal cosa. ¿Cuál es el plato? Bueno, las chicas, nosotros casi siempre nos vamos por lo que son pastas y risotos. Tenemos un lingüini rústico, que es en salsa de tomate con pechuga de polla a la parrilla. Y la combinación del tomate fresco, los trozos y eso, queda riquísimo. Tenemos, bueno, para los chicos de las parrilladas, buenísimas, las pueden compartir, que tienen salchichas, vacío argentino. Son diferentes combinaciones que yo creo que en Ken cada quien puede encontrar algo para su gusto. ¿A qué hora es el desayuno? El desayuno es de 7 de la mañana a 12 del día. ¿Sabes que a veces los sábados y eso, uno sale un poquito más tarde? Déjame preguntarte algo. ¿Hay gente que va a desayunar a las 11 y media de la mañana? Sí. Bueno, como comentamos. Pero pregúntale a esa gente de qué trabajan. Cuando vaya y decir, hola, muy bueno, ¿usted viene? Sí, a desayunar. Anotanme en este papelito de qué trabajan. Porque a las 8 de la mañana se toma un café y un jugo y luego a las 11... No, pero eso no es desayunos. Pero ya eso no es desayunos. Eso no es desayunos. Eso es la perifida. Una merienda. Ya se no come nueva. Exacto. Ya se no come. No, pero esos desayunos tardes normalmente son para los domingos y los sábados que uno sale después de la iglesia, con la familia, a veces con los amigos. Y bueno, para esos también momentos que uno dice que hay que hacer, que no estás en almuerzo ni estás en cena. Es verdad. Tenemos una carta de copas de helado, riquísimas. Ay, ya. No, ahí sí me diste por la venería. Bueno, ahí mira. Ahí hasta me caso contigo. Tú, tú, dímelo del helado. Mira, hay una de las copas que no tenemos que hablar de edades aquí, pero yo sé que a ti, a ti se va a encantar. Claro, vale, a ver. Se llama rumble. Es rumble porque tiene helado de ron, ron pasa. Ron pasa. Y viene con bizcocho borracho. Y hacen fondant también allí. Hacemos fondant. Bizcocho borracho. El video, este bizcocho borracho lo hace nuestro chef. Lo hacen allí. Maza y los dulceros de aquí. Ay, ay, ay. Y eso, ¿qué otro sabores helado tiene? Tenemos también uno que es Forever Fat. ¿Cómo es? ¿Cómo suena? Forever Fat. Repite, repite. Forever Fat. Escuchen solo cómo suena. Y es, yo te voy a decir. Forever Fat. ¿Tú sabes por qué? Porque uno siempre está a dieta, pero los sábados y los domingos uno rompe. Claro, como debe de ser. Y este es helado de chocolate orgánico, dulce de leche, con sirop de dulce de leche y un tope de un crosting que hacemos. Riquísimo. ¿De verdad? Eso es orgánico. Eso hay que ir allí. ¿Y eso está a cualquier hora? A cualquier hora del día. Voy al desayuno. Lo puedes pedir. Ya, me conquistaste. Estoy allí. Te pedí. Mañana desayunamos allá. Mañana desayunamos allá. Como debe de ser. Sí, así es. ¿Te parece? Sí, sí, sí. No, mira, y las ofertas que tenemos o los platos que tenemos todos los días son buenos. Para el mediodía tenemos, le decimos mediodía a Cain, que es entrada, plato fuerte y postre por 550 pesos. Ustedes tenían eso anteriormente. Lo teníamos en el limbo y viene igual a la que Gustavo. Repito. Lo repito, es entrada. Ahí te tomas unas croqueticas o un dip de espinaca. Luego, un plato fuerte, que puede ser un risotto de guandules con coco con churrasco. Y de postre puede ser un majarete, puede ser una copita de helado. ¿Todo eso por? 550 pesos. Regalado, Pinky. Excelente. Y está todos los días, también los sábados y los domingos. ¿Hasta qué hora? ¿De qué hora a qué hora? Está de 12 a 4. Ellos llegamos a tiempo. Llegamos a tiempo. Salimos aquí, estamos allí, estamos a tiempo hoy. Claro, claro. Y nos debería invitar, claro. Pues nos vamos para allá. Nos vamos para Ken, que tiene, usted lo va a encontrar en la Gustavo Mejía, Ricard. Y tiene un anuncio sumamente interesante porque dice, Gustavo. No, desayuna con Gustavo. Desayuna con Gustavo. Almuerza con Mejía y cena con Ricard. ¿Ustedes ven? Esas son de las cosas que no tienen nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre.